Me duermo abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo Porque tú me enseñaste a caminar Quitarme las piedras del camino Y sin ti caí hoy vuelvo a tropezar Cada vez te extraño más Y bien tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Y sabes que chequeteta Cada vez te extraño más mi amor Y eso que sí Caballez te extraño más Caballez te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Cada vez te extraño más Saludos